Bueno, y los invito a que revisemos algunos de los puntos del proyecto de presupuesto 2016 anunciado hace ya un par de horas por la presidenta Michelle Bachelet, poco antes de las 9 de la noche. En el caso de la reconstrucción, la mandataria anunció una inversión de 321.426 millones de pesos. Este dinero va a estar destinado a las zonas afectadas, como usted lo ve en pantalla, por el terremoto del 27F, el terremoto de la zona norte, el incendio de Alparaíso, los aluviones en la región de Atacama, la erupción del volcán Calbuco y el terremoto en la región de Coquimbo, que fue el pasado 16 de septiembre. Pero uno de los temas que más se esperaba también era sobre educación. La jefa de Estado aseguró que la ley de inclusión va a beneficiar a 2.177.000 estudiantes, todo esto a través del sistema de subvenciones, y más de 1.650.000 millones de pesos mediante aportes de gratuidad. Además, aprovechó la instancia de anunciar que va a entregar becas de alimentación a cerca de 80.000 nuevos estudiantes. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la gratuidad en la educación superior? Veamos qué fue lo que dijo la Presidenta Bachelet. El próximo año, los estudiantes que pertenezcan al 50% más vulnerable del país, que estudien en entidades que no tengan lucro y que cumplan criterios de acreditación y participación, no van a pagar su educación. Más de 200.000 alumnos estudiarán gratis el próximo año en la universidad, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan esos requisitos. Y la Presidenta también aprovechó de anunciar otras cosas. Por ejemplo, respecto a salud, el gobierno va a estirar recursos para contratar a 750 nuevos especialistas y también para la formación de 1.000 nuevos especialistas y la destinación de 390 médicos, ahí usted lo ve en el punto 3, a la atención primaria y hospitales comunitarios. Hay también 106 proyectos que se van a iniciar como centros de salud familiar. Se va a fortalecer, por ejemplo, el fondo de farmacia. Todo esto para entregar medicamentos para tratamientos como la hipertensión, la diabetes, colesterol, triglicéridos altos, entre otros. Y en el área de seguridad, pasando a otro de los temas que también anunció la Presidenta, por lo menos, dedicó algunas palabras respecto a este tema. Mire. La seguridad y tranquilidad de los ciudadanos es una prioridad de mi gobierno y seguirá haciéndolo. Fortaleceremos el resguardo del orden público y la investigación policial. Para eso, dispondremos de los recursos para cumplir progresivamente con el compromiso de aumentar los efectivos en 6.000 carabineros y 1.200 policías. Bueno, en seguridad, a lo que señalará la Presidenta, se suman ahí los recursos para adquisición de equipamiento, vehículos y tecnología de última generación y la ampliación del plan de seguridad comunal. Eso en términos de seguridad. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Cultura? Hay un aumento de 13,3% en los recursos al Consejo Nacional y un incremento de 14,8% a los recursos a escuelas deportivas integrales.